¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Que confusión no saber si es el sol, si es la luna, Magníficas dudas, ¿quién soy? Un caracol que ha perdido el fulgor de su estela en el río Tengo razones para ver al mundo rendido No encuentro motivos y aún voy Con mi estupor aterido por años de espera en el frío Tengo un millón de palabras y un alma que me habla un argot Clandestino, me cuesta entenderlo Como un robot que falló en su misión y se desconectó ¡Qué decepción! No creer ni en la canción de cuna Explícitas burlas, piensos Como un camaleón que mudó el vermellón De su piel en el brillo Tengo razones para ver al mundo jodido No encuentro motivos y aún voy Con este estupor aterido por años de andar el vacío Tengo un millón de palabras y un alma que me habla un argot Clandestino, me cuesta entenderlo Como un robot que falló en su misión y se desconectó Clandestino, me cuesta entenderlo Y tengo un millón de maneras de ser Que no quiero vivir Ya rompí los mejores espejos Como un abel que Caín de oro ya no supo volver Y tengo un millón de maneras de ser Y tengo un millón de palabras y un alma que me habla un argot Argentino, me cuesta entenderlo Como un robot que falló en su misión Al espacio exterior Y tengo un millón de maneras de ser Que no quiero vivir Ya rompí los mejores reflejos Como un abel que Caín de oro ya no supo volver Y tengo un millón de maneras de ser 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 El beso estela en el rey de un marrón Gracias por ver el video